En los últimos meses se han dado a conocer diversos rumores sobre la hostilidad que se vive dentro del foro del programa matutino hoy a causa de algunas disputas personales. De acuerdo con Publimetro, esta mañana hoy dio a conocer su tradicional trasbambalinas en el que se captaron momentos inéditos de los conductores y de paso algunas rencillas. No es ningún secreto que algunos medios como TV Notas o Chacaleo señalen que hoy ha ganado polémica dentro de los foros de Televisa por la supuesta influencia que las conductoras Andrea de Garreta y Galilea Montijo tienen en el matutino al punto de decir que son quienes deciden con qué tipo de compañeros y personal de la producción desean trabajar. Una muestra de lo que se llega a vivir tras bambailas lo mostró la producción del matutino más longevo de México en la sección El Pilón VIP en el que se muestra a los conductores de hoy platicando a la hora del descanso. En el video se puede apreciar a los conductores principales del programa Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Natalia Tellez y Mauricio Mancera. Este último estaba platicando con Andrea Legarreta sobre la forma en la que se debe cubrir la boca al momento de estornudar. Hasta ese momento todo iba bien hasta que de la nada Mauricio Mancera se equivocó y confundió a Andrea Legarreta con Galilea Montijo, hecho que generó molestia. Segundos después, la conductora se desquitó y mencionó que era peor que lo llamaran con el nombre del juvenil conductor. A pesar de que en el foro se veían risas, se pudo apreciar que sí hubo molestia entre los conductores por sus sarcásticos comentarios. Te dejamos el video para que saques tus conclusiones a partir del minuto 12 y 49 de la noche. ¿Crees que las cosas dentro de hoy estén tensas? Con información de las estrellas Publimetro y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.